Y con el sello de la casa, Monterrey Music y los cumbiameros, RS Tómame en tus brazos y entrégame de amor Llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, suélame, libérame este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Llena el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor y dame tu calor Déjame refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, suélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme olvidarla Llena el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor ¡Románticos para ti! ¡Románticos para ti! Gracias por ver el video